Buenos días Calvario, la parroquia de Calvario. Yo, como sabéis, soy Benedicto Patrick de Tanzania y aquí estoy hablando desde Tanzania en una parroquia que se llama Cazuro. Como podéis ver, esta es nuestra parroquia. Aquí viven los trabajadores de la parroquia. Pero también los chicos que vienen por convivencia y lo que sea. Y en una manera muy especial quiero agradecerlos por rezar por mí. Y especialmente en este día de mi cumpleaños, el 7 de agosto, me acuerdo muy bien el año pasado cuando Don Lafa me hizo un especial cumpleaños. Y os agradezco mucho. Y también quiero felicitar a los peregrinos que van a hacer el Camino de Santiago. Mucha suerte y que Dios os bendiga muchísimo. Y que os vaya bien en todo. Y en cada día rezamos por cada uno de nosotros. Pues un abrazo muy fuerte desde Tanzania. Espero verlos pronto. Este mes, al final de este mes, voy a regresar a España. Muy contento y muy feliz de estar, de volver en España para terminar mis estudios en Virazoa. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos, los chicos y los perigreses de la parroquia de Calvario. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Don Lafa, nos vemos pronto. Adiós, muchas gracias.